El Sevilla Atlético cae en Algeciras después de una buena y efectiva segunda mitad de los locales. El partido dejó el estreno de Juan Andrés con el filial. El juvenil A del Sevilla Fútbol Club ya lidera en solitario el grupo cuarto de la división de honor juvenil. El equipo que dirige Alejandro Acejo superó por la mínima al Málaga y ha hecho un pleno de victorias en estas primeras cuatro jornadas. Saludos, vamos con esta segunda entrega de Cantera SFC en Sevilla Fútbol Club Televisión. Son ya más los equipos que se van sumando poco a poco a la temporada. De hecho, el fin de semana que dejamos atrás ha sido el del estreno para nuestros equipos Alevines y Benjamines. Enseguida vamos a repasar cómo les ha ido en esta primera jornada. Enseguida también estaremos con los protagonistas de nuestro programa. Pero vamos a analizar antes que nada la jornada en Fútbol 11, tanto en imágenes como también en números. Arranca en Sevilla Fútbol Club Televisión Cantera SFC. Y estos son los resultados de la jornada en Fútbol 11. El Sevilla Atlético, pese a que al descanso igualaba cero, acabó encajando tres tantos en la segunda mitad y cosechó en Algeciras su segunda derrota consecutiva. En cambio, el Sevilla C suma tres victorias seguidas, la última en casa, ante los barrios con un gol de casas. También continúa ganando el división de honor juvenil, que superó a un rival directo como el Málaga con un gol de Arcos. El juvenil B ganó en su estreno como visitante con un tanto de Néstor. En Utrera hizo lo propio el juvenil C, con los goles de Guzmán y Diego Rodríguez en los minutos finales del encuentro. En la división de honor cadete triunfa domicilio del Sevilla Fútbol Club con un solitario gol de Miguel Ponce. El cadete B, por su parte, se rehizo de la derrota la semana anterior y superó por la mínima a los caminantes. En infantiles continúa imparable el equipo de primera andaluza, que superó por 1-3 a los caminantes con doblete de Antonio Cordero. 0-3 ganó el infantil de segunda andaluza a San Alberto y la goleada de la jornada la protagonizó el infantil C, que le endosó 10 goles al club deportivo CD2. Tras las buenas sensaciones mostradas por el Sevilla Atlético lejos del estadio Jesús Navas, los hispalenses viajaban a Algeciras con la mente puesta en reencontrarse con la victoria. Los hispalenses protagonizaron las primeras acciones de peligro de la contienda. Mena firmaba el primer acercamiento con un disparo que se marchaba desviado. Poco después, Diabate no lograba llegar al pase de la muerte que Javi Vázquez generaba desde la banda izquierda. Reaccionaba a los locales, obligando a Alfonso a entrar en acción. Cuando mejor se encontraba el conjunto albirrojo, Paco Gallardo se veía obligado a realizar la primera sustitución del partido después de que Quimamba cayera resionado. Contrarrestaba al filial sevillista el dominio local con un disparo a la madera de Pepe Mena, la ocasión más clara que los hispalenses disfrutarían en el primer envite. La ocasión más clara que los hispalenses disfrutarían en el primer envite. Antes del final de la primera parte, quedaría tiempo para que Diabate, en una doble ocasión, buscase sin éxito el primer tanto del encuentro. Debutaba con Andrés con la elástica frangirroja en una segunda parte en la que los locales, por mediación de Antonio Domínguez, lograrían adelantarse en el marcador gracias a un disparo medido muy cerca del palo, haciendo imposible cualquier intento de parada de Alfonso. Reaccionaba el filial con un cabezazo de Juanpe que se marcharía por encima del larguero. Le costaba al Sevilla Atlético llegar con claridad al área de un Algeciras, que a falta de ocho minutos para el final, ponía tierra de por medio en el marcador gracias al libre directo muy bien ejecutado por Pablo Aret. La sentencia la haría el autor del primer gol, Antonio Domínguez, con un disparo colocado a la escuadra de la portería defendida por Alfonso. Y esta es la clasificación en el grupo cuarto de la segunda división B. Después de los primeros cinco partidos de liga, líder en solitario, el San Fernando con 13 puntos. Por detrás, con 11, el Club Deportivo Badajoz. Con 10 quedan Linense y Cartagena. Fuera del playoff de ascenso, con 9 puntos, Marbella, Recreativo y Córdoba. Con 8 puntos, están Algeciras y Atlético Sanluqueño. 6 puntos, para Villarrobledo y el filial del Cádiz. Con 5 están Yeclano Deportivo, Ucán Murcia y Talavera de la Reina. 4 puntos, para Recreativo Granada, Real Murcia y nuestro Sevilla Atlético. Con 3 puntos, Don Benito y Villarrubia. Colista con 2 puntos, en Mérida. El apoyo de Valentino, Valentino que la pone, se le queda corto. De nuevo mete la cabeza, pide en falta, la tiene Iván, Iván que le pega. A ese hombre, a Miguel. Ahí la van a ver repetida. El despeje. Se lo tiró en plancha. Tenemos el Málaga, el que tiene la posición. El cambio de sentido, David Larrubia está solo. David Larrubia puede pegar. Internacional, por la selección española, mucho peligro. El que le va a generar en el partido al cuadro sevillista. Vecía hacia atrás, a Iván Romero, un tipo clarividente. Qué bien Iván, Iván que le puede pegar. Qué parada de Miguel. La pelota que sigue viva. Y repetida esa acción de Iván Romero, la más clara del partido. De qué manera se marchó en velocidad del jugador del Málaga. No puede llegar. Lo va a hacer Zarzana, que ahora se ha cambiado de banda. Sale en velocidad. Zarzana que puede percutir por el centro. Tira, tira, tira. La bicicleta. El rechace lo ha parado. ¿Y de qué manera? Con un poquito de fortuna estuvo a punto de caer. El primer tanto a favor del Sevilla. Pidiendo el gol a favor del Sevilla. Es de nuevo Zarzana. Se encuentra más cómodo en la banda derecha. Va Zarzana. Betelcoz y el gole. Tenía que llegar y de esa manera. Con Antonio Zarzana percutiendo por banda derecha. Metió un pase raso potente hacia la posición de Antonio Arcos. Y este de dulce solo tuvo que empujar la pelota para hacer el primero del Sevilla. Como lo ha celebrado el banquillo. Como lo ha celebrado Alejandro Acejo, que se abraza con su futbolista. Se abraza con Antonio Zarzana. Marca el primero, el Sevilla. Lo hizo Arcos en esa combinación espectacular con Zarzana. Es un Sevilla 1. Vamos a la 0. Ahí está la repetición, la jugada. Sobre todo hay que atribuirle el gol a Antonio Zarzana. Va y va. Intentando ejecutar la presión adelantada. Ojo a Víctor. El disparo se lo queda a Lolo Cortés. Hace algo más en ataque. Ahí está la jugada repetida. El disparo de Víctor. Alejandro Acejo en la división de honor Junil. Sale al contragolpe de Sevilla. Primer balón que toca el recién ingresado. El terreno de juego Perotti. Se mete hacia adentro Perotti que le pega. En el ángulo largo. El balón se lo lleva Kevin. Kevin que va a enseñar el disparo. Amenazó con hacerlo. Ahora hacia la banda izquierda. Eugenio Buterri sobre Kevin. Arriba. Su último disparo de Kevin. Le indicaba de esa manera los tres de añadido. La tiene Perotti. Perotti que va a buscar el pase. El segundo paro se queda solo. Puede golpear Capi. Y ya vemos la clasificación en el grupo cuarto de la división de honor de juvenil. Líder en solitario. El de Sevilla Fútbol Club. Único equipo que ha hecho pleno de victorias en estas cuatro primeras jornadas. Por detrás con 10 puntos. El Betis 9. Tienen el Málaga y el Almería con 7 puntos. Granada, Calavera, Córdoba y Vázquez Cultural. Con cuatro puntos. Quedan Cádiz, Recreativo de Huelva, Castilleja y Peña Barcelonista. Tres puntos. San Félix y Gimnástica de Ceuta. Con dos puntos. Nervión, Dos Hermanas, 26 de Febrero y Santa Fe. Pues cómo ha comenzado la temporada nuestra división de honor juvenil. Claro que el camino por recorrer es muy largo. Esto acaba de empezar, pero este Sevilla prácticamente empieza la temporada como terminó la anterior. De momento ha ganado todo lo que ha jugado y ya es líder en solitario de su competición. Pero como decimos, la temporada acaba de comenzar. Queda mucho por delante y también la experiencia es un grado después de que este juvenil del Sevilla Fútbol Club fuera campeón de liga la pasada temporada y tuviera que seguir compitiendo tanto en la Copa del Rey como en la Copa de Campeones. Nueva plantilla, jugadores de la pasada temporada que ya no están, otros que se incorporan. Pero en el banquillo, liderando este proyecto, continúa una temporada más Alejandro Acejo con el que hemos estado conversando. Con mucha ilusión, la verdad, con muchas ganas, al igual que el año pasado que llegamos por primera vez. Y la verdad que contento por la temporada que dimos el año pasado y este año con una gana enorme de poder seguir trabajando en un club tan grande como es el Sevilla. Y poder trabajar con chavales que vienen de abajo, chavales nuevos que no los conocen en cuanto al trabajo y ellos tampoco te conocen a ti en cuanto al trabajo. Y con muchas ganas de poder aportar ese granito de arena o humildemente esa información que les pueda dar para que sigan creciendo. Estamos en una cantera que sabemos de sobra, que es de las más importantes a nivel nacional. Y el equipo con el mismo nivel que teníamos el año pasado, con gente muy capacitada, muy preparada, muy bien entrenada, que vienen de los equipos inferiores. Este año incorporamos al división de honor chicos que el año pasado competían en cadetes, por ejemplo, o que estaban en el juvenil C y en el juvenil B. Hombre, más los que se quedan del año anterior. Y bueno, pues formando un grupo nuevo y formando un equipo nuevo con esas ganas y esas ideas de poder hacer una gran temporada. Algo de lo que realmente me está sorprendiendo, por decirlo de alguna manera, esas ganas que tienen los chavales de aprender. Eso es algo que a mí particularmente me encanta. Me encanta porque tú preparas un entrenamiento junto con tu cuerpo técnico con las mayores ganas de demostrarles todo lo que pueden mejorar. Y tú los ve que asimilan y absorben el trabajo a la perfección, podrán equivocarse en algunas acciones o en otras. Pero esa buena predisposición y esas ganas que sabemos de sobra, que es una seña de identidad de nuestro club, pues la verdad que me está sorprendiendo gratamente. Esa gran capacidad de trabajo que tienen y esas ganas de poder mejorar día tras día, que es lo que tratamos de inculcarles. El objetivo, al igual que el año pasado, como hablábamos, es seguir formando a los chavales para que, por suerte tenemos por encima tanto Sevilla C como Sevilla Atlético como primer equipo, seguir formándolos para que cuando quieran contar con ellos, pues hayan tenido las herramientas suficientes para estar al nivel y a la altura de lo que le reclamen en categorías superiores. En cuanto a pronóstico, a proyecto, a ilusión, pues evidentemente queremos intentar de competir lo más arriba posible, que no merecemos otra cosa que estar compitiendo con los equipos que van a estar arriba. Pero en principio no te marcas objetivos, sabemos de sobra que estamos en un club de exigencia máxima, vuelvo a repetir, tenemos una cantera que tiene una salud envidiable y sabemos de sobra que vamos a intentar estar compitiendo con los que puedan estar arriba. Eso siempre afianza un poco el trabajo, te da tranquilidad para afrontar los siguientes partidos con esa solvencia. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando intentando de que el siguiente partido intentemos sumar de tres en tres siempre, claro. Para mí, yo es que como trabajo siempre con las mismas ganas y la misma ilusión, realmente no me paro a pensar qué hicimos la temporada pasada, que sabemos de sobra que hicimos un año bastante bueno en cuanto a resultados y en cuanto a números. Nos quedamos un poco con el sabor agridulce en Copa del Rey, que por circunstancias que no se dieron no pudimos competir a buen nivel en esos dos partidos y no estuvimos a la altura. Pero sí creo que hicimos una liga regular bastante buena, los números están ahí y aparte la cantidad de jugadores que están creciendo. Hicimos una Copa de Campeones que creo también bastante aceptable en ese sentido. Y bueno, ahí pues vamos a intentar de igualar o, quién sabe, superar. Pero la ilusión y el trabajo van a estar ahí, que es el principal objetivo. Se mantiene al completo, el único cambio que se ha hecho es que Javier Martínez pasa a formar parte del cuerpo técnico del Sevilla Atlético y Sebastián Corona pasa a formar parte del cuerpo técnico del Juvenil, que está trabajando al unísono conmigo en las funciones de segundo entrenador. Y bueno, pues un lujo el poder contar con Sebastián Corona, que ha estado trabajando en el Sevilla Atlético estos años, tanto en segunda edición A como segunda edición B. Y bueno, y que Javier Martínez pueda formar parte del Sevilla Atlético. Al final todos somos Sevilla, ¿no? Y eso es lo bonito y lo principal que tenemos que tener claro, ¿no? De que hoy estamos trabajando aquí y mañana podemos estar trabajando allí, ¿no? Y eso es algo que para mí, pues a mí particularmente me encanta. Ya he visto a varios rivales, a la gran mayoría de los rivales ya lo he visto y bueno, pues exigente, exigente. Sabemos de sobra los equipos que normalmente por historia van a estar ahí arriba y bueno, pues la categoría como siempre sabemos al máximo nivel que van a estar pues todos estos equipos de canteras consolidadas, ¿no? Pues seguramente sean los rivales a batir ahí en ese sentido, ¿no? Para intentar estar arriba compitiendo con ellos. Pues la verdad que muy contento. Cada día pues más contento y la acogida fue espectacular. El trato que recibí el año pasado, que este año está siguiendo los mismos pasos y bueno, muy contento el poder aportar mis ganas, mi trabajo, poder aportarlo para que realmente el producto que es del Sevilla, que son los jugadores, que realmente no son nuestros, son del Sevilla, ¿no? Pues podamos sumar ahí nosotros ese granito de arena para verlos y ver cómo van creciendo y cómo van llegando a las categorías superiores. Pues para mí es un lujo el poder aportar y que esa responsabilidad por el Sevilla me la haya concedido y el poder aportar esa experiencia que pueda tener para que ellos sigan creciendo y la verdad que muy contento. Otro de los equipos que ha comenzado bastante bien la temporada es nuestro Sevilla C, el segundo filial sevillista con Lolo Rosano en el banquillo que ha sumado 11 de los 15 puntos hasta el momento consumados en este grupo décimo de la tercera división. Vamos a conocer a continuación a uno de los jugadores de este segundo filial sevillista, es Frank Carmona, es otro de los protagonistas en esta entrega de Cantera SFC. Bueno, hemos tenido un inicio de temporada bastante bueno que viene dado por el esfuerzo que lleva haciendo las nuevas caras que han llegado al equipo desde el inicio de temporada y bueno, llevamos una línea de trabajo buena que está dando sus frutos en este comienzo de liga. Es importante, sí, pero tenemos caras que tuvieron el año pasado, tenemos el cuerpo técnico que sufrió con nosotros lo que sufrimos el año pasado y sabemos ya de lo que puede suceder, entonces sí que seguimos manteniendo una línea buena de trabajo, caras nuevas que han llegado al vestuario que han dado alegría y trabajo diario y bueno, tenemos esa humildad desde el cuerpo técnico y desde la gente que vivimos el año pasado, la temporada pasada me sirvió para madurar, sobre todo madurar en el sentido de ser constante, de mantener un trabajo serio, de tomarme cada día, no como uno más, sino de mejora y bueno, básicamente eso, mantener una regularidad que después se vería reflejado en lo que son los resultados de los partidos. Bueno, un vestuario nuevo, un vestuario que con muchas caras nuevas, con muchas caras, como ya te he dicho, llenas de ilusión por vestir esta camiseta, lleno de alegría y de buen trabajo, que día a día se ve reflejado y bueno, la línea de trabajo es buena en general y los chavales tienen ilusión y ganas y como ya te he dicho, se ve reflejado en los primeros resultados de liga. Sí que es cierto que nosotros vamos semana a semana y partido a partido y trabajando día a día, trabajamos día a día, trabajamos esa semana, sacamos ese partido y seguimos otra semana más y otra semana más, sin fijarnos en qué pasará o a dónde queremos llegar, porque sabemos que al llevar una buena línea de trabajo, los resultados van a llegar solos. Bueno, Lolo y el cuerpo técnico, es un cuerpo técnico que ya ha amado mucho, es lo que es la tercera, que ya viene de vuelta, ya tiene mucha experiencia en lo que es esta liga y se desenvuelve muy bien en las situaciones que se dan en cada partido, a lo largo de los 90 minutos hay muchas situaciones que, bueno, él ya las maneja, sabe guiarnos, porque realmente el cuerpo técnico nos guía y luego somos los jugadores los que nos desenvolvemos en los 90 minutos en el verde y él y el cuerpo técnico, pues sí que es cierto que en lo que es esta liga, en lo que son los partidos de esta competición, sí que lo está haciendo bastante bien. Lo prioritario que fue cuando llegó Lolo Rosano al vestuario fue darnos confianza poco a poco en nosotros mismos, porque veníamos de una cadena de derrotas y una cadena de perder puntos muy mala y lo que quería sacar de nosotros era una buena línea de trabajo, una línea seria y constante y sobre todo eso, confianza en cada jugador, confianza a nivel grupal y esa confianza y esa buena línea y seria de trabajo se vio reflejado en los últimos partidos. Realmente no hay un momento en el que yo diga, oye mira en juveniles gané tal, no. A mí yo me he tomado desde las temporadas pasadas, cadetes, juveniles, me lo he tomado como aprendizaje, lo veo desde el día de hoy y lo que sí me quedo son con los años que estoy viviendo ahora mismo. Cuando ya pasas de juveniles, pasas a lo que es un fútbol más real, lo que es ya el fútbol. Entonces ahí ya tienes tú que madurar como futbolista, ya tienes tú que ser un hombre y ya pasas tú a ser un hombre y ya empiezas a crecer y a madurar como futbolista, que es lo importante realmente. Entonces yo me quedo con eso, yo me quedo con que la temporada pasada fue una temporada muy sufrida, una temporada donde maduré muchísimo como futbolista y a partir de ahí y a partir de este momento pues crecer como ellos. Me está aportando experiencias nuevas, experiencias de las que se aprende, experiencias de las que a partir de ellas puedo seguir creciendo y bueno, es aprendizaje y experiencias que nunca se pueden olvidar. Bueno, con mi hermana tengo muy buena relación y en casa realmente no solemos hablar de fútbol, porque es el estar en casa, preguntarnos qué tal el entreno, qué tal el partido, qué tal esto y tal y cual, pero no solemos hablar de fútbol, nos gusta más desconectar, lo básico de qué tal el entreno, cómo te está yendo, cómo vas, cómo tal esto y lo otro, cuándo juegas, pero poco más no se suele hablar de fútbol, lo que es fútbol en mi casa, porque intentamos siempre desconectar. A esta temporada pues le pido, hemos hecho un buen inicio de temporada como tú has dicho y le pido regularidad, regularidad en los resultados, en el trabajo diario y simplemente eso, para que hagamos una buena campaña y que todo salga genial. Y comenzó la temporada para la mayoría de los equipos de fútbol 7, los dos principales equipos que compiten en la segunda andaluza, arrancan con una goleada. A domicilio lo hizo el Alevín ante el San Roque y en casa ante la Barrera, el conjunto Benjamín con un sensacional Alejandro Viedo, marcando seis de los 21 tantos de su equipo. Los tres equipos alevines de Tercera Andaluza también empiezan con una victoria, destacando el 0 a 17 del Alevín del grupo tercero en casa de la escuela de José Antonio Luque. En Tercera Andaluza, Benjamín también pleno de victorias. Quedan por empezar la competición los equipos prebenjamines. Analizada, por tanto, queda la jornada, tanto en números como en imágenes, pero seguimos en Cantera SFC. En nuestro programa anterior, el del estreno de esta nueva temporada, nos sentábamos a conversar con Agustín López, coordinador general de la Cantera del Sevilla Fútbol Club, y de ahora en adelante vamos a recorrer las distintas áreas, los distintos departamentos de nuestra cantera. Y comenzamos este recorrido por el área de tecnificación, que llega con novedades. Nos lo cuenta todo enseguida su coordinador, Salva Bernal. Bueno, pues con la misma ilusión que el año pasado, incluso más, ¿no? Porque el año pasado tuvimos varios cambios. Se cambió un poco el modelo, sobre todo en el Fútbol 11, de trabajar y hemos visto, hemos notado mucha aceptación por parte de, tanto del club como por parte de los entrenadores, que hemos estado con ellos. Y este año nos toca la continuación, que quiera que no siempre es más ilusionante, el empezar un proyecto y el mantenerlo ahora, el año siguiente. Un jugador que hasta hace poco está jugando entre tercera, segunda B, y además de una carrera muy dilatada, ¿no? En el Fútbol B, en el Fútbol nuestro. Y él es el que se va a hacer cargo de la parte de los interiores del Fútbol 11. Y por lo demás siguen todos colaborando, ¿no? Hay otros que también, aparte, colaboran en otras áreas, como puede ser Abier Arteaga, que se ha incorporado también al Fútbol 7. Y por lo demás, pues seguimos los mismos componentes. Sí, bueno, pues Antoñito sigue con los delanteros, Pablo Ruiz sigue con los centrales y este año ha unificado el juego específico de las bandas, del juego de bandas que hacen los laterales, lo hacen los autocampistas, los autocampistas de banda, incluso el extremo, y será Fragoso el que se encargue de esa parte de los jugadores. Y Pedro, que es el que está con los interiores. Lo planteamos, el Fútbol 11 lo planteamos con objetivos específicos por posición. Ellos hacen primero un planteamiento de lo que son las necesidades de cada técnica en cada posición y a partir de ahí la van trabajando, ¿no? Con el método nuestro de que al principio, bueno, sea un poquito más analítico y luego se le va incorporando la parte más cognitiva y sobre todo situaciones más reales del juego, que es lo que buscamos, ¿no? Que el jugador ya, sobre todo a partir de cierta edad, cuando lo que está entrenando sea con la misma intensidad y con la misma problemática que pueden tener los partidos. Y el Fútbol 7, también vamos a incorporar, le vamos a dar mucho más protagonismo al juego individual, al aspecto de uno contra uno, al aspecto de los duelos individuales, que el niño tiene que empezar ya a verlo y a utilizar también las instalaciones que tenemos de 3x3 para ellos, ¿no? Entonces también ahí se ha hecho un pequeño ajuste de los objetivos, siguiendo con el control y el pase como principal ingrediente y el uno contra uno como un objetivo prioritario este año. No, lo vamos viendo, ¿no? Porque durante el año, además, cada uno ve luego los partidos, ve a los jugadores, hay una gran comunicación con ellos, porque al tener, sobre todo en el Fútbol 11, que es cuando ya se especifica un poco más el juego, o sea, el trabajo por posiciones, ellos trabajan con pocos jugadores y la comunicación es semanal, ¿no? Y sí se ve, se ve la mejoría porque te centras solo en un par de conceptos que luego lo ves reflejado, ¿no? Sobre todo, trabajo de pierna contraria, que ese es donde insistimos mucho, la toma de decisiones, es algo que también este año queremos darle muchísima importancia y eso poco a poco se va viendo en el resultado. Sobre todo, una labor al principio de coordinarlos a ellos, marcarles un poco el objetivo junto con ellos, porque me gusta que ellos, por supuesto, participen, porque son ellos los que están ahí y los que luego van a llevar a cabo el trabajo y servirles de apoyo, ¿no? en el trabajo de campo y entrenar en el Fútbol 7. Este año sigo con Ángel en el Fútbol 7, Ángel también me está ayudando allí como el año pasado, que es el que también lleva toda esa parte, además él conoce muy bien a los chavales, a los pequeños que han entrenado allí y tanto Ángel como yo nos dedicamos más al trabajo de campo del Fútbol 7 y yo con ellos en el apoyo en el Fútbol 11, aparte de, bueno, de coordinarlos con ellos y toda la parte, digamos, del inicio de temporada. La verdad que la relación es muy buena, ¿no? Porque todos forman parte de esa área, aunque cada uno con su área, digamos, más específica, pero estamos en constante trabajo juntos con ellos. De hecho, bueno, la personalización ahora cuando vaya a empezar también nos serviremos de apoyo a ellos para lo que les podamos servir y tanto con las demás áreas, tanto las áreas de los entrenadores, los analistas y todo, la verdad que se está consiguiendo que todo el mundo tengamos esa conciencia, ¿no? De un trabajo de cantera, básicamente tu trabajo no puede ser aislado, siempre tienes que estar en constante apoyo con otras áreas, ¿no? Y la verdad que el ambiente en ese aspecto es bastante positivo. Ya uno va esperando lo mismo ya, ¿no? Porque cambias de área, este año es una continuidad, ¿no? Yo estoy ilusionado en que lo que se empezó el año pasado no sea una especie de novedad, sino que se consolide ya verdaderamente este año, ¿no? Yo creo que el área está cogiendo sobre todo un protagonismo y una aceptación muy buena y la ilusión ahora es esa, ¿no? Que los que estén con nosotros estén bien, estén a gusto, se trabaje bien y sobre todo lo que estamos siempre, estamos por los jugadores, para que ellos tengan las mayores herramientas que puedan tener para poder conseguir lo que siempre decimos aquí, ¿no? El objetivo es, por lo menos, tenerlos preparados para el primer equipo, ¿no? y que su formación sea lo más completa posible, ¿no? Entonces, claro, todo eso forma parte de nuestro objetivo y de la ilusión que tiene uno de formar parte de ello. Seguiremos viajando por este departamento de tenificación y, por supuesto, por las distintas áreas de nuestra cantera, seguiremos conversando con jugadores, con entrenadores, en definitiva, seguiremos haciendo cada semana aquí, en Sevilla, Fútbol Club Televisión, cantera en cantera SFC. Nos despedimos por hoy, por delante, otra semana intensa ya con todos nuestros equipos en competición y aquí lo resumiremos y lo analizaremos el próximo martes en cantera SFC. Disfruten de la semana. Hasta la próxima. Gracias.